¡Hey! ¿Qué hay gente de YouTube? ¿Cómo van? Espero que estén muy bien Y hoy vamos a seguir con otro capítulo más De competitivo de Warzone Y esperar a ver si ya algún día salimos de Data 1 Algún día, yo sé que sí Esto va a ser más complicado de lo que pensaba Pero yo sé que algún día llegaremos a Top 250 Mientras tanto, sigamos buscando partida Esperemos que todo se vaya dando bien No sé, no se ha podido ganar una sola partida de competitivo Aún no Pero yo sé que pronto lo vamos a lograr Yo sé que pronto Cuando, no sé, toca que no resulten diferentes factores Se alineen los planetas Que toque buen equipo, que toque comunicación Que haya un buen trabajo en equipo Principalmente Y pues, algún día No me rindo Hasta lograr Top 250 O al menos ganar una partida Bueno, no, después de ganar una partida Obviamente vamos a seguir haciendo La serie Entonces Preferiblemente Top 5 Está bien Anterior capítulo quedamos Top 6 Pero En sexta posición Pero el equipo No encontrábamos enemigos Había buen loot Teníamos armas Nada de comunicación Entonces Hasta cierto punto Se vuelve muy complicado Se vuelve muy complicado En lugar así Solo Cube Ey, pero no Incosil Ey, 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 ey Pero ¿Para dónde te vas? Que me voló Uff Pensé que me había escapado Y no De salté enfrente No No, muy de malas Muy mala estrategia La verdad Vamos a ver el equipo Que nos tocó el día de hoy Son Bueno Plata También Ojalá algo Hagan Hagan Un poquito Más Enemigo Entrando En el área Ojalá sea Un poco Más Movida La partida Y Más Trabajo En equipo Los enemigos Están cayendo En la zona Vigilen el cielo Yo sé que sí A todas las unidades Aquí Shadow 1 Se autorizó el despliegue A la zona de guerra Pero no Lo maté Bueno No importa Vamos a ver Vamos Tiene el Tiene el Resurgimiento Sobrevive Para redesplegar A compañeros Caídos Mata Y acelera Su regreso Elige Un punto De defensa A la zona Vamos a ver Este capítulo Vamos a ver Ya se fue uno Ya se fue otro Lo que va a tener Que vamos a Tierra Bien bueno, bien pegamos acá hummmmm, no tengo mesta Uy, no. Prefiero esta mil veces. Eh... Está bien. Tenemos esto. Uy. Está bueno. Ahora sí, repongamos munición. Listo. Ahora sí. Ahora sí. ¿Dónde están los enemigos? Bueno, me ablando todo un poquito. Me hace falta placas. Me falta un poquito de blindaje. Eh, no veo nada por aquí. No se puede abrir. Uh, placa. Vamos a ver... ¿Dónde está el equipo? Uff, está realmente está re lejos. Vamos a ahogar el equipo, a ver. No sé qué tal resulte, pero... Esto es mejor que nada. No tengo ángulo de visión. No tengo ángulo de visión. Lo que tiene. Caja de suministros asegurada. Vayamos a la siguiente. Solo fusil de precisión. Tu pelotón llegó a la zona segura. Uh, mascarita. Guardián hostil fue desplegado. Aseguramos dos cajas de suministros. Falta una. ¿Qué te sirve? Contrato completado. Encontramos todas las cajas de suministros. Solo quedan veinticinco. Un compañero encontró información sobre la ubicación del siguiente avance del gas. Llevémosla al puesto marcado. ¡Rápido! No hay nada por acá. Nada por allá. 300 balas cada arma. Nada mal. Nada interesante. No sé si me lo llevo. Me lo llevo. Ojojojojojojojo. Ya están rusheando. Tiremos acá esto. Aquí por acá. Tiremos esto. Por acá. Tiremos esto. Y ya. Vamos a sacar esto. Nada raro. Nada nuevo. Ah, interesante. Y otra vez no encuentro a nadie. Ya estamos de septiembre. El enemigo ya no te rastrea. Lo perdimos por ahora. El gas está avanzando. Uy, otra racha. Entendido. Va un ataque de mortero. Tu pelotón está en zona segura. Tienes efectos sobre el objetivo. Tienes efectos sobre el objetivo. No está de extrañarme. No haya pegado ninguno. A ver, yo le subo un poquito el volumen. No encuentro nadie. Ay, no. Me gusta más esta. Esta. Ay, no. Liquidación activa. Se redujeron los costos en la estación de suministros. Eh, ¿dónde está la gente, pues? Estamos top 7, pero no encuentro a nadie. No encuentro a nadie. A ver, por acá. Cuidado, resurgimiento está por acabarse. No veo a nadie. ¿Qué hizo la gente? Ah, esto es un baño. Se acabó el tiempo. Enlace perdido. Contrato cancelado. Vamos a buscarlos. Top 5. Nada mal. El gas se está aproximando. Todo el pelotón está en la zona segura. No llevamos ni una muerte. Liquidación finalizada. Los precios se están ajustando. Esperemos a ver dónde se mueve la zona. Y ahí ya nos movemos. Enemigo entrando en el área. ¿Están entrando en dónde? No veo nada. Tres, dos, uno. Resurgimiento cerrado. No hay más oportunidades. Las cajas de suministros están llenas. Sugiero equiparse ahora. Quedan 10. Casi terminamos con esto. No hay más oportunidades. El gas está avanzando. A ver, vámonos para acá arriba. Ah, ya lo vi. Atención, aún hay compañeros de pelotón fuera de la zona segura. Uf. Uf, uf, uf. 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 ¡Suscríbete! ¡Ahí viene el gas! ¿Dónde está la gente? Parte de tu pelotón está fuera de la zona segura. A ver si juntámonos acá. Un móvil... Gusano. Tengo full de armas, full de munición. Tengo máscaras. Guardián hostil activado. Están arriba. Estás perdiendo terreno. ¡Adelante! Lo mejor es ir a la zona segura. Hay mucho terreno que recorrer. Top 3. Top 3. Top 3. No, 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 no. Ay, no, puede ser. ¡No! ¡No! Escóndete, escóndete. ¡Ah, huele madre! Dos segundos. Se daban menos de cinco. No puedo creerlo. La victoria será nuestra la próxima vez. El enemigo se llevó la victoria. Solo por ahora. Bueno, fue una partida un poco aburrida, pero... Se hizo lo que se pudo. Nada. Qué triste. Casi. Casi. Segundos. No importa. Vale. Y cuenta. Aburrida. Yo sí lo admito, pero... Ey, ya somos rango 5. Sirve. Sirvió la estrategia. Nos vemos en un próximo capítulo.